¡Hey chicos! ¡Hoy quiero hacerle una broma a Pomni! Primero tengo que comprobar si está en casa. Tengo que acercarme sigilosamente para que no me vea. ¡Oh, sí! ¡Pomni está en casa y no tiene ni idea de que la estoy observando! ¿Es hora de vigilar a Pomni? ¡Oye chicos! ¡Se me ocurrió una idea para la broma! Necesito ir a casa de Kane y ver qué está haciendo. Apuesto a que puede ayudarme. No creo que Kane se niegue a ayudar a un amigo. ¡Kane! ¡Necesito tu ayuda, hombre! ¡Hey Jax! ¿Qué pasa? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Quiero hacerle una broma a Pomni? ¿Te apuntas? ¡Oh, seguro! ¡Las bromas son divertidas, Jax! Espero que no sea una broma maliciosa. Todo bien. Sígueme y te pondré al tanto del plan. Está bien, Jax. Hagámoslo. Iba a tocar la batería hoy, pero supongo que eso puede esperar hasta después de gastarle una broma a Pomni. ¡Está bien, chicos! Si quieren vernos hacerle una broma a Pomni, denle un buen golpe al botón de me gusta y suscríbanse al canal ahora mismo. También pueden dejar un comentario con su idea de broma. Kane, el plan es simular que estoy ahogándome y Pomni tiene que venir a salvarme. Tú irás a su casa y la llamarás mientras yo estaré nadando en la piscina. Ella saltará para salvarme y luego simplemente relajaremos y nadaremos en la piscina juntos. Sí, también me gusta esta broma, Jax. Creo que después de la broma la pasaremos bien juntos y descansaremos en nuestro asombroso circo digital. Quédate aquí y yo iré a llamar a Pomni para que venga a salvarte. Volveré pronto, Jax. Está bien, chicos. Ahora ella está en casa. Tengo que llamarla para que venga a la piscina y decirle que Jax está en peligro, que se está ahogando y que necesito su ayuda. ¡Hey, chicos! ¡Jai! Acabo de terminar de limpiar mi casa y ahora está todo ordenado. ¡Oh, Dios mío, Kane! ¡Me asustaste! ¿Qué pasa? ¡Hey, Pomni, sal rápido! Necesito tu ayuda. ¡Hay una situación muy mala! ¡Kane! ¿Puedes decirme qué está pasando? ¿Por qué estás gritando? Aquí está el problema. Tenemos un gran problema. Jax se está ahogando. ¡Oh, Dios mío! ¡Ayuda! ¡Ayuda, chicos! ¡Ayuda! Vamos, salga del agua de una vez. Voy a ayudarte. Voy a tirarte a la orilla. ¡Oh, gracias, Pomni! Me salvaste. Jax, ¿estás bien? ¿Cuánto tiempo estuviste bajo el agua? Me caí hace poco y necesitaba tu ayuda. Muchas gracias, chicos, por ayudarme. ¡Pomni, mira lo que tengo! ¡Oh, Dios mío! Jax, ¿por qué te llevaste mis pantalones? ¡Devuélvelos! ¡Te acabo de salvar! No te los devolveré tan fácilmente. ¿Realmente creíste que me estaba ahogando? Kane, ¿estás involucrado en esto también? ¿Me engañaste para que viniera aquí y él pudiera robarme los pantalones? ¡No! Por supuesto que no. Jax dijo que quería gastarte una broma, pero no dijo nada acerca de robarte los pantalones. Tenemos que atraparlo. Vamos a correr tras él. ¡Ten cuidado! ¡Está tramando algo nuevo! ¡Ustedes no me atraparán! ¡Correré lejos de ustedes! Kane, agarra un carrito y persíguelo. Yo te seguiré. ¡Oh, no! Se está escapando y no será fácil atraparlo ahora. Realmente quiero enseñarle una lección a Jax. No solo ha gastado bromas contigo, sino también conmigo. Sí, pero primero debemos atraparlo. Apúrense, chicos. Tenemos que seguirlo. Atrápalo, atrápalo. Está tan cerca. Se está escapando del circo y se dirige hacia los toboganes. Tenemos que interceptarlo en el camino y no dejarlo escapar. Kane, ¿has pensado en cómo lo castigaremos cuando lo atrapemos? Todavía no, pero primero debemos atraparlo. Puede escaparse de nosotros. Ahora tengo que saltar tras él. Sí, Pommy, saltemos tras él. Creo que lo atraparemos pronto. Sí, Pommy. Sé que le tienes miedo a las alturas. Olvidaste que nuestro increíble circo digital se actualizó recientemente. Ahora puedes saltar desde esa colina directamente al agua. Está bien, Kane. Se me olvidó por completo. ¿Por qué corres tras mí, entonces? Estoy totalmente agotado. No puedo correr más. Necesito un descanso. Creo que Kane alcanzará a Jax mientras descanso y luego seguiré persiguiéndolos. Chicos, ¿qué es esto? Parece alguna especie de poción. ¿Debería usarla? Oh, Dios mío, chicos, ¿qué me pasó? Espera, esto no puede ser. Miren, me he convertido en Kaufmo. Supongo que no debería haber usado esa poción. Ahora parezco Kaufmo. Esta poción es muy peligrosa. Hoy Jax me gastó una broma y ahora puedo gastársela a él. Chicos, vean qué aspecto tan aterrador tengo. Bien, necesito encontrar a Jax. ¿Dónde podría estar? Creo que está en su casa como de costumbre cuidando su zanahoria. Creo que realmente puedo asustarlo. Oh, ahí están. Jax y Kane acaban de salir de la casa. Oh, Dios mío, es Kaufmo. Corran rápido. Kane, esto es muy peligroso. Está justo aquí. Necesitamos correr más rápido. Ajá, chicos, soy yo, Pumny. Quería gastarle una broma a Jax porque él me hizo una broma a mí hoy. Jax, pensaste que eras el único que podía bromear conmigo. Y ahora te hice una broma. Pumny, eres realmente tú. ¿Qué te pasó? No entiendo. Realmente pareces Kaufmo. Kane, creo que esto es realmente extraño. Necesitamos correr más rápido hacia la nueva atracción, Jax. Te atraparé y recuperaré mis pantalones. Jaja, ahora estoy corriendo como tú. No creo que puedas alcanzarnos. Kane, apúrate, toma un bote del cofre. Necesitamos alejarnos de aquí lo más rápido posible. Sí, amigo mío, sígueme. Creo que podemos escapar en botes sobre el hielo y ella no encajará en el bote. Espera, por favor, me están alcanzando. Vamos, chicos. Solo encontré una extraña poción cuando corrías lejos de mí y me convertí en Kaufmo. Esto es realmente malo. Corramos a tu casa rápidamente. Pensaremos en algo. Necesitamos salvar a nuestra amiga Pumny. Kane, ¿crees que podemos idear algo para salvar a Pumny? Creo que si hay una poción que la transformó, debe haber otra poción que pueda cambiarla de vuelta. Solo necesitamos encontrarla antes de que nos alcance, ¿verdad? Nuestra amiga usó esa poción y se convirtió en Kaufmo. ¿Dónde podemos encontrar el antídoto? En este increíble circo digital hay una cueva muy interesante detrás de mi casa. Hay un cofre protegido por trampas y es muy difícil llegar allí. Ahí es donde deberíamos revisar. ¿Podemos pasar esas trampas sin ser alcanzados? ¿Y qué pasa si la poción no está allí? ¿Dónde la buscaremos entonces, Kane? Definitivamente se nos ocurrirá algo, pero primero vamos y revisemos el lugar que te mencioné. Sígueme, Jax, y no te quedes atrás. Te mostraré esta cueva. All right, Kane. Vamos rápido. Necesitamos traer de vuelta a nuestra amiga. Oh, sí, Kane, esto es realmente aterrador. Tendremos que tener mucho cuidado para evitar las trampas y llegar al cofre. Ya he trazado una ruta segura y podemos llegar al cofre sin problemas. Tan pronto como tengamos la poción, debemos alejarnos de allí inmediatamente porque no sabemos si hay alguna trampa. Bien, Kane, tú guía el camino y yo te seguiré. Solo sígueme con mucho cuidado. Estas cuevas son realmente peligrosas. Bien, atraviesa, atraviesa. Sí, lo hicimos. Estamos casi allí y pronto podremos ayudar a Pomni. Espero que Kaufmo no haya hecho nada en nuestro mundo mientras estábamos fuera. Creo que todo estará bien. Le daremos la poción curativa y volverá a ser nuestra amiga. No ese monstruo. Genial, he salido. Date prisa, Jax. Estoy demasiado asustado, Kane. Así que estoy siendo muy cuidadoso. Ve a... Bien, necesitamos llegar a mi casa y luego idearemos un plan sobre cómo usar la poción. Sí, definitivamente necesitamos un buen plan. No derrotaremos a Kaufmo tan fácilmente. ¿Cuál es nuestro plan? ¿Qué vamos a hacer para salvar a Pomni? El plan es muy simple. Mira, Jax. Tú la atraes aquí, ella corre detrás de ti, luego corres por las vías y rodeas detrás de ella. No podrá pasar por este túnel. Es demasiado grande. Mientras tanto, yo rodearé contigo y le lanzaré la poción. Y ella volverá a ser Pomni. Bueno, entonces me voy a llamar a Pomni. Tengo una misión realmente importante ahora. Debo salvar a mi amiga y no ser atrapado por calmo. Espero poder hacer esto, chicos. Los esperaré en la playa. Creo que vendrá aquí pronto. Realmente espero poder salvar a Pomni. Y después iremos a una cita con ella. Y nadaremos en la piscina. Sí, es realmente genial. ¡Pomni, detente! No tienes que hacer esto. Todavía eres mi amiga. ¿Por qué actúas así? ¡No! ¡No eres un monstruo! ¡Eres mi amiga! No quiero pelear. Entiende que no quiero lastimarte. Entiendo, pero no puedo controlarme. Este monstruo, Kaufmo, me está controlando. Solo puedo hablar y con dificultad, pero no puedo controlar mis acciones. Por favor, perdóname. Te ayudaremos, Pomni, necesariamente. Kane y yo ya hemos ideado cómo te salvaremos. Necesitas creerme y todo estará bien, Pomni. ¿Qué estás haciendo? Soy tu amigo, Jax. No me golpees, por favor. ¿Por qué? ¡Te atraparé, Jax! ¿Dónde estás corriendo lejos de mí? ¡No puedes escapar de Kaufmo! No, chicos. Parece que realmente la ha tomado. ¡Pomni, ahora no se está controlando! ¡Oh, no! Creo que estoy volviendo atrás. ¡Oh, no, chicos! ¿Qué me está pasando? ¿Qué sucedió? ¿Dónde estoy? Soy yo de nuevo. He vuelto a ser Pomni. Puedo controlarme y no quiero golpearte más. Sí, Pomni, eres tú. Me alegra tanto verte. Te lanzamos una poción para salvarte, Pomni. Pomni, esto fue una lección para que no te eches pociones desconocidas. La próxima vez, pregúntanos antes de arrojar algo. Gracias, chicos. Espera un minuto, Jax. ¿Dónde están mis pantalones? Jax, todavía no me los has devuelto. Jax, regresa. Devuélveme mis pantalones, Jax. Bien, chicos. Corramos hacia la piscina. Lo siento, Pomni. Perdóname. No lo haré de nuevo. Te devolveré tus pantalones. Lo siento, chicos. Chicos, creo que ya tuvimos suficientes aventuras por hoy. Si no fuera por la poción y los pantalones, nada de esto hubiera sucedido. Creo que deberíamos planear una broma para Jax en el próximo episodio. No, por favor, chicos. No lo haré de nuevo. Está bien, Jax. Lo principal, chicos, es que Kane y Jax pudieron salvarme hoy. Logramos curarme del monstruo Kaufmo. Por favor, chicos, denle al botón de me gusta y suscríbanse al canal para apoyarnos. Estamos trabajando muy duro para ustedes. Y muchas gracias por sus vistas, me gusta y comentarios. Simplemente no puedo contener mi emoción al pensar en pasar un tiempo increíblemente divertido contigo en el tobogán acuático. Hola, Jax. Claro que sí. Ambos merecemos un pequeño descanso de la rutina diaria y no puedo imaginar una forma más perfecta de pasar este día. Suena bien. ¿Recuerdas cómo soñábamos con aventuras así en nuestra infancia? Sí, claro. Por eso creo que visitar el tobogán acuático es una excelente manera de regresar a esos momentos inocentes y disfrutar de la frescura y la diversión que ofrece. Vamos a llamar a todos. Podremos saltar, deslizarnos, reírnos sin parar y crear recuerdos que nos acompañarán para siempre. Sí. Te mereces un poco de alegría y adrenalina y estoy seguro de que el tobogán acuático podrá brindarnos justo lo que necesitamos. Esto es increíble. Será una verdadera aventura, llena de diversión y momentos emocionantes. ¡Yujú! Olvidémonos de las preocupaciones, al menos por un día, y sumerjámonos en la atmósfera de diversión sin preocupaciones. ¡Vamos ya! ¿Qué dices? ¡Sí! Hagamos de este día uno inolvidable, lleno de risas, alegría y, por supuesto, cascadas de agua. Estoy seguro de que este día será un destelo brillante de arcoiris en nuestra rutina diaria. ¡Será peligroso! Confía en mí y creemos juntos recuerdos que calentarán nuestros corazones durante mucho tiempo. Me preocupa que puedas rechazar esta idea, pero tengo una propuesta. Creo que deberíamos ir a ver a Ragata y Kaufmo. Sabes lo bien que pueden alegrar cualquier momento con su imprevisibilidad y sentido natural del humor. ¿Recuerdas el divertido picnic que organizaron la última vez? Estoy segura de que su compañía puede agregar un toque extra de diversión y alegría a nuestro día. Ragata con su optimismo desbordante y Kaufmo con su agudeza son realmente algo especial. Podemos reunirnos con ellos, pasar un rato divertido y sin preocupaciones. ¿Y si esto se convierte en nuestra mejor aventura? Tal vez descubramos algo nuevo que eleve nuestro ánimo y nos llene de energía. Estoy segura de que tienen algunos planes maravillosos sobre los que aún no nos han contado. ¡Yo también! ¿Qué piensas de esta idea? Quizás valga la pena arriesgarse y probar algo nuevo. Claro que sí. Siento que podría ser una noche maravillosa y divertida que ambos recordaremos. No te preocupes, yo misma sé si estás a favor o en contra. Espero tu respuesta con ansias. Hola chicos. Hola queridos amigos. Hola. Tengo una idea que estoy segura hará nuestro tiempo divertido e inolvidable. Estaba pensando, ¿por qué no ir a la colina de hielo cerca del faro y deslizarnos por ella antes de que el hielo se derrita? ¡Claro, vamos! Rágata, siempre llenas todo a tu alrededor con tu infinita diversión y aventuras. Y Kaufmo, tu ingenio agudo y habilidad para alegrarnos en los momentos más inesperados, siempre nos traen alegría. Imaginen cómo todos juntos nos reiremos y deslizaremos por esa colina de hielo, creando recuerdos que estarán con nosotros para siempre. Estoy muy emocionada. Jax, sé que te gustan las aventuras y las ideas inusuales. ¿Por qué no unirte a nosotros? Será emocionante. Imagina cómo nos deslizaremos divirtiéndonos, escuchando el viento en nuestros cabellos, viendo la luz centelleante del faro a lo lejos. Será como un milagro invernal. Sí. Escuchen, justo estaba pensando en una aventura y su propuesta de la montaña rusa acuática simplemente no me deja en paz. ¡Cuidado! ¿Cómo resistirse a una idea tan emocionante? Pomni, eres simplemente un genio en diversión y eventos inesperados. Me uniré con gusto a esta diversión. Pero primero, propongo deslizarnos por la montaña. Imaginen cómo bajaremos por la montaña rusa acuática, gritando de diversión y elevándonos en las olas de la alegría. ¡Lo quiero! Seguro que nos proporcionará recuerdos increíbles. Pero después de descender de la montaña rusa acuática, por supuesto, debemos continuar con la diversión. ¿Qué les parece ir al faro y ver la puesta de sol? Después de tanta diversión y adrenalina, la vista del mar y el atardecer será simplemente mágica. Hagamos que este día sea memorable no solo por su emoción, sino también por la belleza de la naturaleza. Además, en compañía de Jax, Pomni y Kaufmo, la diversión será simplemente desbordante. Así que, Pomni, estoy en el equipo. Vamos a crear un torbelino de diversión juntos. ¿Qué? Después de todo, no elegimos aventuras tan emocionantes en vano. ¡Qué raro hablas! ¿Verdad? Voy a intentar así también. Hola, mis queridos viajeros en las olas de diversión. ¡Somos nosotros! Saben, yo, Kaufmo, siempre he sido alguien que realmente aprecia las bromas de la vida. Pero, para ser honesto, estoy cansado de esta interminable ascensión a la cima de la diversión sin un descenso. En serio, subir por esta interminable montaña de diversión ya está, empezando a parecerse a un entrenamiento de primavera antes de la temporada de diversión. Ahora Kaufmo también. Realmente nadie ha pensado que al final deberíamos tener un descenso. Gringo. Las eternas subidas son geniales. Por supuesto, pero admitámoslo. A veces simplemente queremos descansar y dejarnos levar cuesta abajo. Gringo, Kaufmo. Veo este tobogán acuático como una salvación de la interminable ascensión a la colina de diversión. Vamos, finalmente, sintámonos libres. Que el agua lave todos estos pensamientos sobre subidas divertidas y nos encontremos en el centro de un descenso lleno de adrenalina. Chicos, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Kaufmo y Ragata empezaron a hablar todo raro. Necesitamos mostrarles nuestro apoyo o se volverán abstractos. ¿Crees que nos pueden pegar esto? Y de verdad no quiero que suceda algo así en la mitad de nuestro viaje tan peligroso. No quiero convertirme ni en abstracto ni en un gringo. Finalmente, bajamos de esta montaña. Es el momento perfecto para dirigirnos al faro. Hola, amigos. Estoy emocionada después de nuestra emocionante bajada por la tobogán acuático. ¡Oh! Qué placer sentir el viento en el cabello, escuchar risas y gritos de alegría a nuestro alrededor. Fue realmente el momento culminante y ahora estoy lista para más diversión. Siempre he apreciado las subidas, pero esta bajada fue simplemente mágica. Ahora que estamos respirando el aire de la libertad, creo que es el momento de subir aún más alto y experimentar el arco iris en toda su belleza. El faro es nuestro próximo paso hacia nuevas aventuras. Sí, amigos. Propongo subir a la cima del faro y no solo porque sí. Vamos a crear una nueva red emocionante de diversión. Y para hacerlo, debemos subir a lo alto del faro para vislumbrar nuestra próxima aventura. Después de todo, la diversión, como un resplandeciente arco iris, está aún más cerca cuando aspiramos a nuevas alturas. La bajada por la tobogán acuático fue maravillosa, pero estoy segura de que en la cima del faro nos esperan nuevas y divertidas experiencias, así como vistas increíbles. Es como subir a la cima misma de la felicidad y no puedo esperar para encontrarnos todos en la cima de esta diversión. Así que, amigos, no perdamos tiempo. Subamos a la cima del faro. Pony, habla más duro. Casi no te escucho. ...y creemos recuerdos vibrantes. Después de la divertida bajada por la tobogán acuático, siento que la cima del faro es exactamente donde debemos estar y finalmente bajar de allí muy rápido y con un gran espíritu. Vamos a la cima. Hola, queridos amigos. Al llegar a la cima, podemos sentir todo el viento del cambio, pero es hora de liberarnos de la gravedad, encontrándonos con la diversión a toda velocidad. Esta montaña es como alcanzar la cima de la adrenalina, pero estoy seguro de que el descenso será aún más emocionante. Descender es nuestro boleto hacia nuevas sensaciones, nuevas aventuras divertidas, gritos de alegría y risas hasta que nos caigamos. No es maravilloso recibir la diversión en pleno vuelo. Cuando ascendemos a alturas, es grandioso, pero cuando comenzamos a descender, es como si se nos abrieran todas las posibilidades para una diversión auténtica. Podemos relayarnos, disfrutar del momento y sumergirnos en el océano de la diversión. Así que amigos, propongo que terminemos las ascensiones y que este momento se convierta en nuestro nuevo descenso divertido. Sí, podríamos sentarnos en la cima eternamente, pero al mirar esta emocionante montaña, entiendo que es hora de lanzarnos hacia abajo y sentir toda la emoción de este momento. Vamos a la diversión. Hola amigos, tengo una idea que estoy segura hará nuestro día inolvidable. ¿Qué les parece si nos dirigimos a la tobogán acuático y nos sumergimos en las olas de diversión? ¿Recuerdan cómo en la infancia soñábamos con aventuras como estas? Por eso creo que visitar la tobogán acuático es una excelente manera de regresar a esos momentos inocentes y disfrutar de la frescura y diversión que ofrece. Podremos saltar, deslizarnos, reír hasta más no poder y crear recuerdos que nos acompañarán siempre. Entonces amigos, reunámonos y vayamos a la tobogán acuático. Imaginen cómo nos reiremos y deslizaremos hacia abajo, sintiendo la diversión y la adrenalina. Esto será como un carnaval de emociones, un viaje mágico al mundo de la diversión. No creo que alguno de nosotros tenga la oportunidad todos los días, así que aprovechemos al máximo. Juntos crearemos recuerdos que calentarán nuestros corazones durante mucho tiempo. Estoy segura de que nos espera una increíble aventura lena de risas, alegría y, por supuesto, cascadas de agua. ¿Qué dicen? Amigos, ¿están listos para sumergirse en este mundo acuárico de diversión conmigo? Prepárense para un día divertido y emocionante en la tobogán acuático. Quiero agradecerles sinceramente por este día increíble, lleno de risas, alegría y diversión. Nuestra aventura en el tobogán acuático fue verdaderamente asombrosa y no puedo dejar de expresar mi agradecimiento a cada uno de ustedes por esta experiencia maravillosa. Hoy fue como un destello brillante de sol en los días grises. Hemos creado recuerdos que perdurarán para siempre, desde las risas en el tobogán acuático hasta las conversaciones alegres y las sonrisas. Este día fue un regalo real. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por su energía, por su disposición para la aventura y por su alegría. Sin ustedes, este día no habría sido tan vibrante y memorable. Su compañía hace que cada aventura sea especial y estoy orgulloso de poder compartir estos momentos con personas tan maravillosas. Llega el momento de despedirse, pero estoy seguro de que no será nuestra última aventura juntos. Hemos creado nuestra propia historia de diversión y no puedo esperar para escribir nuevos capítulos en el futuro. Gracias por hacer de este día algo inolvidable, por sus risas y su apoyo. Recuerden que la diversión siempre puede estar a la vuelta de la esquina y estoy seguro de que nuestros caminos se cruzarán de nuevo. Cuídense, mantengan viva esa chispa de diversión y aventura en sus corazones. Asegúrense de suscribirse al canal y darle al botón de Me Gusta, porque realmente nos motiva a hacer nuevos episodios. Además, escriban en los comentarios sobre qué les gustaría que fuera el próximo video. Bueno, esto fue yo, Pomni y mis amigos. ¡Adiós!